¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de The Daily, es el programa por el cual me divoten las encuestas que hago en Twitter, pero que curiosamente es el que tiene más rating de todos, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar algo de acerca de legislación, no propiamente en México, sino en Canadá, sobre la ley de transmisión en televisión y radio, que quieren pasar a una nueva enmienda que es básicamente con referente a la sección C10. ¿Y de qué se trata esta ley, esta enmienda? Bueno, básicamente busca agregar los servicios de streaming en distintas plataformas para que sean contemplados dentro de lo que se regula aquí. Tenemos aquí los distintos briefs acerca de las alianzas que tienen, por ejemplo, en Cinema, Televisión y los artistas de radio, y bueno, los distintos aspectos. Eso, no se preocupen, yo dejo siempre estas referencias para que las puedan consultar. Y lo que ocurre es que básicamente Google empezó a hacer la chillona y dice que está muy preocupado por el impacto que pueda tener en los creadores. En este caso, Google como el poseedor de YouTube y como a final de cuentas el dueño de una, de un canal de contenidos bastante popular, no únicamente en Estados Unidos, desde luego que en Canadá también tiene grandes ratings. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo propiamente? Que Google dice, ¿sabes qué? Sí me está preocupando esto, porque creo que me vas a estar limitando a cosas que no están muy claras. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, a final de cuentas esto tiene muchísimo que ver con el planteamiento de algo que también se trató de hacer aquí en México y es impulsar el contenido de los creadores nacionales. En este caso son los creadores canadienses. Y según esta regulación y sobre lo que está preocupado Google concretamente, vamos a ver algunos de los, tanto los comunicados oficiales como parte de las cuestiones, es que al parecer la legislación no entiende la complejidad, esto es lo que dice Google, acerca de cómo se puede calificar el tipo de contenido. Básicamente lo que se busca a nivel legal es, yo, canadiense, quiero ver un tipo de contenido y tú, YouTube, me debes de ofrecer contenido canadiense. Entonces dices, ok, quieres que promovamos a los talentos locales. Eso si lo trasladamos a México es, yo quiero ver un video acerca de crítica de cine de la película de Spiral. Y en vez de ver la cantidad de videos que están publicados en inglés en Estados Unidos, me presenté a los creadores de contenido mexicanos con su reseña y sus comentarios acerca de la película. Yo honestamente soy, bueno, los que me conocen saben que prefiero mucho más el contenido, soy anglofílico, prefiero más el contenido en inglés. Y sí, desde luego sigo creadores mexicanos, pero a mí me molestaría y me irritaría bastante que YouTube me estuviera forzando a ver este tipo de contenido por un tipo de legislación, porque debo de apoyar la industria local mexicana. Esto se ha buscado implementar y en Canadá está regulado precisamente para que, si tú eres una televisora, creo que tengas, creo que se basa en una ley 70-30, en la cual debes de tener un mínimo, el ideal es que tengas un 70% de contenido local, o sea, canadiense, que a final de cuentas puedes incluir contenido de otras plataformas y de repente puedes tener, no sé, el horario estelar con contenido estadounidense, que es el más lucidor, ¿no? Porque Canadá tiene muy buenas producciones, yo también he estado viendo mucho de ahí, mucho contenido de Nueva Zelanda, mucho contenido australiano, que les recomendaré precisamente en Netflix en Chile. Pero, entonces, aquí lo que Google también alega es que tenemos la cuestión de que tienes que tener este mismo tipo de tasas de porcentajes priorizadas en YouTube y en otro tipo de plataformas. Eventualmente lo van a querer buscar tanto en Netflix como en Prime y recordemos que, como se les mencionaba, aquí el desveciado Monreal estaba tratando de meter esa ley de cinematografía y ya sabemos nuestros mártires del cine nacional rasgándose las vestiduras porque nadie ve esas películas cuando en realidad los que sí nos esforzamos por ir a verlas en festivales, que son las que no llegan al público en general, pues sabemos que no es un público de alto consumo, tenemos una separación entre los creadores, en este caso artistas, con lo que el público busca consumir masivamente y también tenemos un escepticismo y un... Somos bien, como si lo vi, bien discriminadores en ese aspecto. Hay quienes les dicen, ay, contenido mexicano y, uy, mejor me voy porque es una porquería y creen que todo es con Marti Gareda y Omar Chaparro. Chequen el último palomoso que tuvimos con Adriana Fernández donde vemos qué tipo de contenido ven los mexicanos y donde andamos acerca de eso porque son estigmas que honestamente nada tienen que ver o poco tienen que ver con la realidad. Pero bueno, aquí en México ya se estaba insistiendo en que al menos el 15% de las series y películas mexicanas tengan presencia en servicios como Netflix, ¿no? Y pues bueno, honestamente son de esas propuestas chairas, desde luego propuestas de los mártires que quieren meter a huevo su contenido aunque sea de mala calidad. Y eso es algo que curiosamente tal vez podría tener ese patrón en lo que se está buscando en Canadá. Y bueno, ya les mencionaba acerca de Google precisamente que publicó desde la página de... la respuesta oficial del blog de Google en Canadá acerca de esto. Y se basa básicamente en el hecho de que lo que quieren es ofrecerte el contenido que tú estás buscando. Entonces, si yo quiero buscar y uno de los ejemplos que dan es cómo cambiar una llanta, no te voy a presentar un video canadiense de cómo cambiar una llanta, te voy a presentar el mejor video o el video más relevante de cómo cambiar una llanta. Porque además sería un aspecto legislativo en el cual las autoridades canadienses definieran qué es canadiense y qué no es canadiense. Y dan varias estadísticas que son muy interesantes porque muestra que la mayoría del contenido canadiense no es visto en Canadá, sino que es visto en el extranjero. Principalmente en Estados Unidos, estoy especulando, tal vez en Reino Unido, pero bueno, el mercado no es tan grande. Entonces, si tratas de focalizar el contenido para que sea consumido de manera nacional, estarías también cerrando, en vez de tener este panorama mágico del mundo mundial, estarías cerrándote únicamente a tener una presentación para el contenido local. Entonces, es otra de las cosas que Google está planteando y por lo que se siente consternado y preocupado acerca de esto. Y cierran con dos puntos muy valiosos. A final de cuentas, sabe que los canadienses están echándose, ahora sí que voy a traducir muy libremente, metiéndose con Sansón a las patadas con su contenido, buscando que sea éxitos en todos lados, porque a final de cuentas compiten con el mercado estadounidense. Para muchos no hay diferencia entre estos dos, aunque efectivamente sí lo tienen. Y también, ¿qué es lo que esto significaría para los creadores y las historias cuando a final de cuentas el impacto de sus vidas se vea limitado a lo que ocurre a nivel local? Y también mencionan que esto es muy valioso, es que modernizar las leyes relacionadas con esto es una gran meta y que a final de cuentas es más complejo de lo que parece y no debería ser algo en lo que salgan perjudicados los creadores canadienses a final de cuentas por algo que se busque como una especie de solución, pero que a final de cuentas no lo sea. Y es interesante ver otro tipo de artículos, por ejemplo, por parte de Heritage, esta página, perdón, de Mobile Syrup y habla acerca de que esta controversia la quieren, perdón, esta ley controversial la quieren pasar de volada, a final de cuentas se busca regular a las fuerzas extranjeras, a los grandes medios para que tengan un límite y no nos invadan con todo su contenido. Y es interesante porque aquí si uno se pone a buscar otro tipo de artículos, esta explicación es muy buena por parte de Global Mail que también se las dejo desde luego a los patreons en los comentarios acerca de que y me encanta cómo viene por qué los liberales están planeando regular el Internet cuando en realidad la medida más que liberal parece ultraconservadora, es algo nacionalista en el cual nuevamente estás buscando darle prioridad a lo que tú tienes por acá, no lo encuentro tan liberal, honestamente me encanta cómo tenemos el uso de los términos y aquí básicamente tenemos una lectura y una revisión de todo esto, nuevamente es un texto bastante largo, muy bueno, se los recomiendo muchísimo porque nos habla de que desde dónde viene esta idea hasta porque es importante, nos habla acerca de los ministros que le están tratando de imponer en estos momentos porque le quieren dar el fast track y a final de cuentas pues básicamente es implementar los objetivos que se tenían en la meta de las reglas televisivas en el internet sin entender que los manejos son distintos que es algo muy pero muy problemático entonces aquí dicen no, es que es para proteger a los artistas y aquí hay otra cuestión y de hecho hemos tenido aquí invitados a gente que ha participado activamente en la producción concretamente en Canadá es un hobby impresionante porque los gringos prefieren irse a producir series y películas en Canadá porque es más barato que en Estados Unidos y debido a eso tenemos un montón de casas productoras allá establecidas estudios de animación allá porque nuevamente es que hay chamba de Estados Unidos y curiosamente hay un chorro de mexicanos también trabajando allá es como de las grandes metas si eres un animador quieres trabajar allá en Canadá porque te van a tratar y pagar mucho mejor que en México no es muy difícil aquí en México están de la chingada los salarios pero bueno es otra cuestión y a final de cuentas eso es algo que podría ayudar y es curioso porque entonces si nos basamos en ese nacionalismo que nuevamente así como estoy diciendo Canadá piénsenlo en México y verán qué absurdo y qué ridículo puede ser aunque uno diga que está defendiendo los intereses nacionales pero si de repente nos basamos en eso es ok fregón Canadá para los canadienses México para los mexicanos Estados Unidos para los estadounidenses chingón partes de los acuerdos que tenemos comerciales parte de las facilidades que tenemos para la producción y distribución y consumo de contenido pues sabes qué todo lo que te cae de producción por ejemplo del CW que es impresionante prácticamente todo lo hacen allá en Toronto pues Quick Weary y si hacen Estados Unidos no pero cómo es posible estás impidiendo el desarrollo laboral pues sí pero es para series de consumo internacional con un mercado principalmente estadounidense entonces no me vengas con que te vamos a limitar el tipo de contenido que viene de otros países Estados Unidos principalmente que no lleguen a tu país porque te quieres enfocar únicamente en tu mercado en serio eso es completamente absurdo y créanme que solo tienen que decirlo en voz alta para que se den cuenta de lo perjudicial que puede ser eso pero bueno lo menciono porque a final de cuentas esto también se ve reflejado en México y hemos tenido algunas propuestas como mencionábamos con la propuesta de Monreal que afortunadamente ha tenido algunos frenos por allá pero se me hizo muy interesante verlo precisamente reflejado en otros países concretamente que vendría siendo el ideal que hasta tienen un primer ministro guapo pero que se pintaba la cara de negro y hay que cancelarlo ah no como es guapo no lo tenemos que cancelar entonces es interesante ver reflejado de distintas maneras este mismo tema en otras latitudes pero bueno si quieren ver un poquito más de comentarios y un análisis más al respecto nuestros amigos de Delitec News Show ayer hicieron precisamente un programa una transmisión es el episodio 4044 4044 en el cual precisamente destacan más ahí está el buen Justin Robert Young y le dan más detalle precisamente esto que les estoy mencionando obviamente enfocado un poco más dentro del sector de la tecnología y bueno este es un programa rápido porque me tengo que ir al cine en un momento y creo que se me está acabando la luz entonces yo ya aquí me veo con un con un espectro más dramático precisamente dentro del video y pues para que no se vean torturados con eso pasen un feliz viernes un feliz fin de semana nos estaremos viendo la siguiente semana en otra transmisión gracias a los que nos están apoyando en Twitch con todas sus suscripciones particularmente buen Pepe Rilova que sacó su cuenta y se suscribió luego luego con ella gracias a él y gracias desde luego a gente como el buen GIF que siempre nos acompañan y a todos los que aunque ven los programas de The Dailys no han votado por ellos en Twitter ahí tengo una encuesta precisamente para ver cuál programa cancelamos y cuál es el más exitoso bueno y desde luego gracias a todos los Patreons que hacen posible estas transmisiones y ahorita verán sus nombres las fotos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.